Amigos, espero que se encuentren bastante, bastante bien Y bueno, hoy les hemos traído un top 6 de aplicaciones únicas Y si al menos te quedas con alguna de estas, déjamelo saber acá abajito en los comentarios Y no olviden que en la descripción les dejaré el enlace de descarga Ahora sí, empecemos con este top En este lugar llega una aplicación que gráficamente nos dejará con la boca abierta Pues con esta podremos ponerle movimiento de acuerdo a una canción a cualquier fotografía Ya sea de nuestro rostro o de algún amigo o famoso Al ingresar a la aplicación podrás seleccionar la animación del rostro que tú quieras Para posteriormente jugar con ellos Pues esta aplicación le pondrá movimiento de manera automática y super realista a la imagen que hayamos seleccionado Lo impactante es que también lo podrás hacer con el rostro de algún famoso Sin duda es muy entretenido ver estas animaciones que además van acompañadas de bailes al ritmo de la música Sé que te vas a divertir y la vas a pasar de lujo ya que además podrás compartirlo con tus amigos y familia Amigos en esta posición llega un paquete de iconos que le va a dar una apariencia única a nuestro dispositivo Pues se trata de un diseño potente y muy bien pensado Pues lo que lo caracteriza son los trazos a colores brillantes tipo neón fluorescente Lo mejor de todo es que no tendremos que esforzarnos mucho para lograr un estilo inigualable Basta con tener instalado el nuevo launcher el cual también se los dejaré en la descripción de este video La verdad como podemos ver nuestra pantalla ya tiene un aire de luz de otro mundo Es muy importante que para que este paquete de iconos tenga un mayor impacto visual pongamos fondos oscuros Pues así resaltará el efecto de luz y los trazos de línea brillante Y si por alguna razón no cuentas con fondos de exclusividad relájate pues la primera aplicación de este top te va a ser de gran ayuda O también si lo deseas en el apartado de esta aplicación en la sección de wild paper se encontrarás unos fondos increíbles En este lugar del tocho ubica una aplicación nunca antes vista Pues tan solo imagina poner estampados propios en camisas, tazas, cuadros e impulsar tu negocio o ideas con potentes logotipos y con un estilo super pro Su manejo es de lo más sencillo pues al ingresar tendremos una cantidad enorme de ideas Para ello tan solo es cuestión de dar clic sobre cualquier plantilla Y ya podremos agregar imágenes propias que se verán como estampados sobre las prendas o elementos Lo mejor de todo es que podemos poner imágenes propias de nuestra galería o apoyarnos con las que cuenta la aplicación Aquí podremos cambiar el fondo de la imagen, color de la prenda, añadir textos y muchas opciones más Una idea muy buena es que puedes crear una camisa con tu marca, logo o signo que te represente Y postearla en tus redes sociales Y por qué no generar algunas ideas que le interesen a otros que desean adquirir tu producto Esta es una aplicación que desde ya te aseguro te va a encantar Pues se trata de un paquete de audios con la voz de El Socas El cual es el streamer más grande de Warcraft en España Anexo contaremos con frases icónicas de otros youtubers que han colaborado con este Lo único que debemos de hacer es ingresar a la aplicación y disfrutar de este potente contenido El cual podremos además poner como tonos de notificación y compartirlo con nuestros amigos Sin duda son frases realmente graciosas y vaya que no será de gran utilidad Yo ya envié estos audios como notas de voz a mis amigos y están que no paran de reír Así que no esperes más para divertirte con sus audios Escalando en el top llega una de las aplicaciones más útiles y necesarias que tendremos en nuestro dispositivo Pues se trata de un menú flotante para nuestro celular Al momento de instalarlo ya tendremos esta bolita flotante muy similar a la de iPhone Ya desde aquí podremos manejar de manera fácil y elegante nuestro Android Donde tendremos el apartado de pantalla de inicio También contaremos con el apartado de ajustes para activar nuestro Wi-Fi Ubicación, rotación, Bluetooth y comandos de sonido Además podremos bloquear nuestro dispositivo desde este panel Y agregar algunas aplicaciones a favoritos Y algo que está muy genial es que si nuestro dispositivo se ha puesto algo lento También es cuestión de dar sobre la opción de limpiar Y ya tendremos una aceleración al 100% en instantes Ahora en ajustes de la aplicación podemos personalizar el color del fondo del panel El color y tamaño de destello de la bolita flotante y opacidad de la misma Como pueden ver le dará un toque super cool y exclusivo que agrada bastante Así que si estabas buscando una aplicación para manejar tu celular de una manera más rápida y cómoda No dudes en instalarte esta super herramienta Y bueno cracks así finalizamos con el video de hoy Y si quieres estar pendiente de los nuevos videos no olvides seguirme en Instagram Suscribirse y activar la campanita Y recuerden que la vida es bella Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!